...especial presencia en este respiro, para que esa gracia que han recibido la comunión con abundantes frutos a toda la familia y a toda la comunidad. Te lo pedimos por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. Un fuerte aplauso. Aplausos. De tarea, hay que llevarse por ti y elegir un ministerio y entregar participar en un ministerio. Y si bien, en todas las parroquias, en todas las familias, necesitamos participar. ¿Verdad? Y si tienen dudas, a ver, ahí con todos esos recabezas de la verde, con los azul. Ahí está la apuesta de que es algo muy hermoso, muy deseado. Una bendición de la verde también, todos somos de la verde, porque viene la verde, porque yo no, 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 porque yo no. Que el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se sienta y les acompañe siempre. Amén. Amén. Que hermanos, todos siguen en paz con la revelación de la eternidad. Demos gracias a Dios. Último ejercicio, 1, 9, 10 de noviembre, para que se denza y en la Señor, la mayor.... ...enacos organizar, por la Relinidad, por el Servicio. Gracias, Marios. Sigan leñando. Gracias.